Antes de iniciar esta vaina, cabe recalcar que realmente es la segunda vez que hago un casting para darle vida a algún crepipasta como tal. La primera vez fue hace años, entonces no estoy como tal preparado mentalmente, así que si me traigo mucho ya saben por qué. Así que, sin más, les dejo las pruebas que hice. Hola, soy Ben. Realmente no sé qué decir con exactitud. Eh, ¿saben? No soy bueno socializando. Sally, claro que la conozco. Ella es adorable, claro. Es cuanto menos una niña muy alegre. Eh, ¿que me encantan? ¡Claro! ¡Me encantan los videojuegos! Solo hubiera deseado terminar mi partida en Majora's Mask. ¿Eh? ¡No! ¡No soy una copia de Link! ¡Entiendan! No debiste haber hecho eso. ¡Ey! ¡Toby al habla! ¿Quién soy? ¡Oh, claro! Mi nombre es Tixi, Toby. Y realmente amo los waffles. Soy un proxy de ellos. Estoy orgulloso. Muchas personas desearían estar en mi lugar. Y es algo que jamás lograrán. No es por ser orgulloso, claro. Bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Eh? ¿Maski? Pero sí, claro. Es de mis mejores amigos. ¿Verdad, Maski? ¡Hey! ¡Maski! ¡Maski! ¡Hey, Maski! ¡Hey, Maski! ¿A dónde vas? ¡Maski! ¿Eh? ¿Eh? ¿Dices conocerme? ¿Tú qué sabrás de las cosas que yo he pasado alrededor de toda mi vida. No, no, no sabes lo que realmente es ser yo. He sufrido tanto. Estoy agradecido con él. Él me salvó. Nunca nadie antes había hecho algo así por mí. Realmente le debo mi vida. Estoy orgulloso de ser un proxy. Y lo seré hasta el final de mis... Y bueno, con esto concluyo mi audición hacia las huesas de Ben y Tix y Toby. Realmente espero que les haya gustado porque la verdad fue interesante hacerlo. Ya que nunca antes me había escuchado hacer esto muy pocas veces, la verdad. Eso no tiene lógica. Realmente espero conseguir alguno de los dos. Y como sea, mis pequeñas sandías, nos vemos en el siguiente video. Los amo. Adiós.